Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario Que tal amigos como están, sabadito Liga MX, tremendo partidazo se nos viene, ya que el equipo de Tigres se enfrenta a los rayados del Monterrey Amigos, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que los Tigres vencerán al equipo de Monterrey Amigos, si ustedes no se quieren perder de este clásico totalmente en vivo, suscríbanse a nuestro canal Y es que como sabemos, en algunas ciudades estos partidos de la Liga MX, así que amigos ya lo saben, suscríbanse y dejen su like Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos, ya que el equipo de Tigres recibe en cancha del estadio universitario al equipo de Monterrey en el clásico regio Así es cracks, tremendo partidazo se nos viene, semana de clásicos y bueno Amigos, este partido se va a jugar este sabadito y dará inicio a las 7 de la noche en un bastante muy buen horario Amigos, por un lado tenemos al equipo de los Tigres, los dirigidos por el Chima Ruiz Como recordaremos, la jornada pasada no les fue nada bien, ya que terminaron por perder 2 a 0 con la visita del equipo de la América El equipo de Monterrey por su parte, los rayados, llegan bastante bien, ya que vienen de vencer 2 a 1 al actual campeón Alpachuca en su visita al estadio Hidalgo En esa ocasión amigos, los encargados de hacer los goles por parte del Monterrey fueron Jesús Gallardo y fueron Jordi Cortizo Amigos, en la tabla general encontramos a los rayados en la primera posición una jornada más con 28 puntos Mientras que el equipo de Tigres se encuentra en la tercera posición con apenas 21 puntos Y bueno cracks, el clásico regio entre el equipo de Tigres y los rayados del Monterrey lo podrá seguir por la señal en vivo de Amigos, este partido única y exclusivamente se podrá ver por la transmisión de Aficionados Por la transmisión de Easy, por el canal de Aficionados y dar inicio a las 7 de la noche hora de México Amigos, no olviden dejar su buen like en forma de amor y sin más que agregar nos vemos por un próximo video